Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y todos los días en nuestra catequesis, queridos niños Vamos aprendiendo tantas cosas lindas Y siempre traemos un tema nuevo que tenemos que aprender Por eso es Aprendiendo con Jesús, queridos niños Esta catequesis que nos tiene que ayudar a ser niños buenos Niños obedientes en nuestra familia Saber dialogar, saber escuchar a papá, a mamá y entre los compañeritos Sobre todo saber dialogar, entendernos, saber jugar y ser buenos unos con los otros Pero así mismo también, queridos niños Nos olviden de una cosa que es muy importante entre nosotros Saber compartir Y es eso lo que tenemos que saber compartir entre nosotros Todas las cosas lindas que Jesús nos regala Hoy en nuestro programa tenemos un tema especial Queridas niñas, sobre qué vamos a tratar hoy en este día de nuestra catequesis El tema de hoy es vivir con sobriedad Muy bien, el tema de hoy es vivir con sobriedad Todos juntos, queridos niños, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Vivir con sobriedad Tenemos que ser sobrios, queridos niños Y enseguida ya vamos a aprender qué significa ser sobrios Es una palabrita a veces un poco difícil Pero nosotros, queridos niños, tenemos que ir aprendiendo La sobriedad, ser sobrios ¿Qué significa? Y bueno, aquí nuestras compañeritas nos van a ayudar Y ustedes tienen que estar atentos Por eso ya les pido que tengan su cuadernito Que tengan ahí algo para escribir, queridos niños Y sobre todo, como siempre, la palabra de Dios La Biblia no puede faltar con nosotros Porque nosotros, justamente, si hoy estamos hablando de vivir en sobriedad Vivir con mucha sobriedad, queridos niños Significa que tenemos que esforzarnos Que tenemos que hacer un camino Que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseña ¿Cómo se llama, queridos niños, nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Muy bien, se llama Aprendiendo con Jesús Y por lo tanto, hoy nuestro tema Nosotros queremos aprender con este tema ¿Cuál es nuestro tema? El tema de hoy es vivir con sobriedad Muy bien, se dan cuenta, entonces Como este tema de hoy, queridos niños Es vivir con sobriedad, otra vez Vivir con sobriedad Queridos niños, entonces Tenemos que aprender ¿Qué significa eso? Pero antes, vamos a entender Lo que significa vivir con sobriedad Desde la palabra de Dios ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Dios desde la Biblia? Con respecto al vivir con sobriedad ¿Cómo tenemos que nosotros ser capaces de vivir con sobriedad? ¿Cuáles son las cosas más importantes para poder vivir como niños? Vivir con sobriedad Entonces, le escuchamos a nuestra compañerita Que nos va a leer desde la Biblia Desde la palabra de Dios Lo que significa vivir con sobriedad Lectura del libro de Gálatas Es fácil reconocer lo que proviene de la carne Fornicación Impurezas y desvergüenzas Culto de los ídolos y hechicería Odios, ira y violencias Celos, furores, ambiciones Divisiones, sectarismo y envidia Borracheras, orgías y cosas semejantes Les he dicho y se lo repito Los que hacen tales cosas No heredarán el reino de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Queridos niños Queremos alabar a Dios Nosotros nos comprometemos con el Señor Nosotros queremos vivir con sobriedad ¿Cómo queremos vivir queridos niños? Con sobriedad Y por eso la palabra de Dios vino a nuestro encuentro Nos anima, nos entusiasma, nos ayuda A ser buenos chicos A ser buenos cristianos A ser honrados ciudadanos queridos niños Bueno, ahora vamos a presentarnos Quienes son estas niñas Que hoy nos visitan y que están con nosotros Para que aprendamos tantas cosas lindas con Jesús Hola Padre, hola a todos Mi nombre es Emma Ramírez Tengo 10 años y vivo en Lambaré Muy bien, Emma entonces que viene con nosotros Nos ayuda siempre y hoy a reflexionar sobre este tema tan lindo ¿Cuál era Emma el tema de hoy? Vivir con sobriedad Muy bien Emma entonces Y para todos los niños, ¿verdad? Ella viene para ayudarnos y que aprendamos sobre todo a vivir con sobriedad Primero saber, conocer lo que Jesús nos dice A través de la palabra, a través de la Biblia Pero después vamos a comenzar a reflexionar y para eso Emma nos va a ayudar Y vos queridas niñas, ¿cómo te llamás? Hola Padre, hola a todos Mi nombre es Milagros Frisuela Tengo 12 años y vivo en Lambaré Y estamos en una nueva emisión de Aprendiendo con Jesús Muy bien, de Aprendiendo con Jesús Y aquí entonces Milagros también viene a ayudarnos como siempre Porque queremos aprender tantas cosas lindas Esta es una nueva emisión decía recién Es decir, que nosotros todos los días estamos repasando Conociendo, aprendiendo con Jesús Cosas muy lindas, cosas maravillosas para nuestra vida Queridos niños No se olviden de eso Tenemos que hacer un proceso Tenemos que hacer un cambio Tenemos que aprender desde Jesús Tenemos que leer Tenemos que entonces enriquecernos y empaparnos de la palabra de Dios Queridos niños Nosotros ahora vamos a ir a un corte Pero yo les invito que tengan ahí su cuadernito Siempre para anotar No se olviden, algo para escribir Y sobre todo tengan la palabra de Dios Tengan la Biblia con ustedes Porque vamos a aprender y vamos a leer cosas lindas Que el Señor hoy nos quiere enseñar Queridos niños Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Hola amigos, Catholic Kids está de vuelta Y esta vez para hablarles acerca de Halloween Desde hace muchísimo tiempo es que se celebra el 1 de noviembre La fiesta de todos los santos Y un día anterior, el 31 de octubre La víspera de todos los santos Que en inglés sería All Hallows Evening Fue así que, poco a poco Esta víspera llegó a Estados Unidos En donde se le fue quitando todo sentido cristiano Y se le agregaron creencias en brujas Duendes, vampiros Entre otros seres malignos Así pasó de ser All Hallows Evening A Halloween Pero, ¿la fiesta de Halloween es inocente? Bueno, primero recordemos que es una fiesta A la que se le quitó toda celebración a los santos Además, se burla de la muerte E incentiva a disfrazarse de seres relacionados al mal O al ocultismo Por otro lado, es ya de conocimiento público Que en este día muchas personas aprovechan Para realizar acciones muy malas Para lastimar a los más inocentes Por eso, familias En este día hay que orar muchísimo Para contrarrestar todo el daño Que se está haciendo en otros lugares Entonces, ¿disfrazarse es malo? Por supuesto que no Y eso queremos que quede clarito Vestirse de algo que no somos No está mal Pero no es preferible hacerlo en esta fecha Y menos de algo que representa un ser maligno Familias Nosotros no les decimos No celebren Halloween Ya que todos somos libres de elegir nuestras acciones Pero sí les informamos Que no es una fiesta cristiana Y que es preferible esperar un día después Para vestir a los más pequeños de santos O seres de luz Y celebrar en casa o con amigos Cuán felices somos siguiendo a Dios Inclusive Hay una fiesta que se llama Holy Wings Que es todo lo contrario al Halloween ¿Quieres que hablemos de ella en un próximo video? Y bien Ahora vamos con la trivia de Catholic Kids Pregunta número 1 ¿Qué hacen muchas personas este día? A. Solo disfrazarse B. Solo pedir dulces O C. Realizan acciones para lastimar a otros Correcto La respuesta es la C Si bien es cierto Muchas personas solo se disfrazan O solo piden dulces Es también bastante real Que muchas personas realizan acciones Para lastimar a otros Pregunta número 2 ¿Disfrazarse está mal? A. No lo sé B. Sí O C. No Pero es preferible no hacerlo de algo maligno Así es La respuesta es la C Disfrazarse no está mal Pero es preferible no hacerlo de algo maligno Y menos en esta fe Y pregunta número 3 Antes de ser Halloween ¿Qué se recordaba ese día? A. La víspera de todos los santos B. No se celebraba nada O C. No lo sé Exactamente La respuesta es la A Antes de convertirse en Halloween Se celebraba la víspera de todos los santos O también llamada All Hallows Evening Y ahora vamos con la pregunta ¿Qué fue lo que más te impactó el tema al día de hoy? Déjalo en los comentarios Hey Y no te olvides que hemos abierto el Club Catholic Kids Premium En la descripción del video está el link para unirse Videos y transmisiones exclusivas El juego de Catholic Kids completo Emojis especiales PDF de los temas Y un chat de Whatsapp solo para ustedes Y mucho más ¿Qué esperas para unirte? Ve a la descripción Y bien Eso fue todo por el video Esperamos que les haya gustado No olviden darle like y suscribirse Hasta la próxima Y que Dios los bendiga Pero antes Un saludo para los miembros del Club Catholic Kids Premium Un saludo para ¡Suscríbete! 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 Aulo LC Luis Guillermo Cuba Abel Martín Luque Miriam Escobar Ángel Pérez Ros Flores Luca Fabricio Alenca Mía Díaz Ivette Núñez Y su hermanita Erick Marián Nati Roblox Luis Percara Concepción Cortés Emily Castilla Non Cantavo Claudia Andrea Lau Puras María Elena Uriel y Miguel Sánchez Evi Reyes Altrin Coscatzin Anita Tan Josué Montenegro Débora Candelaria Cecilia Albino Jorge Javier Salcedo Cecilia Matichenko Tiago Lucero Ceci Arias Tessy Mendoza Ruto Rico Parroquia San Roque Familia Vides Álvarez Y Zucari Duarte Si también quieres tu saludo al final de Cávido ¿Qué esperas para unirte al Club Catolic Kids Premium? Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como todos los días, queridos niños Algo nuevo que el Señor nos regala Algo lindo que el Señor así nos ofrece ¿Cuál es nuestro tema hoy, querida Milagros? Vivir con sobriedad ¿Cuál es nuestro tema hoy, querida Emma? Vivir con sobriedad Niños, todos juntos, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Vivir con sobriedad Vivir con sobriedad, queridos niños Este es el tema que el Señor hoy nos propone Pero entonces vamos a aprender Y vamos a saber qué significa vivir con sobriedad Debemos usar las cosas materiales Porque son necesarias y buenas Pero no nos conviene depender de ellas Como le ocurre a tanta gente Esclava de su capricho y de su egoísmo Jesús quiere que sus discípulos lleven un estilo de vida sobrio Como Él Evitando gastos exagerados o innecesarios Sin acumular las cosas y cuidando lo que ya tenemos Dejando lo mejor para los demás Evitando la envidia por lo que no tenemos Y agradeciéndole a Dios por lo que tenemos Una persona así es mucho más libre y feliz Porque no pone su esperanza en poseer cosas caducas Si no en el amor de Dios También tenemos que respetar las cosas Que no son de una persona particular Sino de todos Como el material escolar El mobiliario urbano O de manera especial El medio ambiente Muy bien, queridos niños Aquí entonces estamos haciendo una pequeña definición Vamos a volver a algunos puntitos especiales De lo que significa vivir con sobriedad De lo que significa, queridos niños, ¿qué cosa? Vivir con sobriedad Entonces, milagros Volvé a decirme cuál es la palabrita clave Que vos hoy entonces leíste Y qué es lo que el Señor hoy nos pide Entonces lo que significa el vivir con sobriedad Evitando gastos exagerados o innecesarios Muy bien, queridos niños Entonces lo primero es el hecho de Evitar gastos exagerados e innecesarios Tantas veces, queridos niños Nosotros queremos comprar por comprar Queremos un juguetito y ya sabemos que ya tenemos Queremos algo nuevo y ya sabemos que ya tenemos eso Que nos sirve muy bien también Entonces estos son los gastos innecesarios, queridos niños Eso significa ser sobrios Algunas veces acumulamos tantas cosas Algunas veces, queridos niños Yo visité alguna familia Entré en la casa del hijo, del niño Y algunas veces veo lleno de regalos Lleno de juguetes Y me voy a otra casa, queridos niños Y no encuentro nada Ese pobre niño que no tiene nada Entonces, viste Hay que ser sobrios Hay que tener solamente aquello que necesitamos Para jugar Aquello que necesitamos Para sentirnos contentos Y si nos sobra tantas de esas cosas, queridos niños Ser muy generosos también Eso significa ser entonces sobrios Emma, ¿Cuál es la otra característica de la sobriedad? Sin acumular cosas y cuidando lo que ya tenemos Muy bien Sin acumular cosas, queridos niños Lo que estábamos diciendo recién Algunas veces uno llega a una casita Y encuentra que no tienen nada Y te vas a otra casa y ves que acumulan Pero en cantidad tienen regalos Tienen juguetes Ya no pueden ni entrar Algunas veces me llaman Vení, vení, vení Te voy a mostrar mis juguetes Tienen una cantidad de juguetes Y me voy en otra parte Y yo le pregunto ¿Y dónde está tu juguetito? Y me mira así No sabe ni lo que significa un juguetito Entonces, no acumular cosas innecesarias, queridos niños Vamos a ser sobrios Quiere decir, contentarnos con lo poco No querer demasiadas cosas Que después al final Somos también injustos, queridos niños Porque hay muchos que no tienen nada Y muchos que tienen de sobra Y entonces, eso significa la sobriedad ¿Cuál es la otra característica, querida Milagros? Dejando lo mejor para los demás Dejando lo mejor para los demás Esto sí que es bastante difícil Esto no es fácil, queridos niños Dejando lo que nosotros tenemos también Compartir, dar, ser generosos Eso significa también sobriedad, queridos niños Soy capaz de desprenderme No me aferro No es que me agarro No es que comienzo a gritar, a patalear Porque voy a dar un juguetito, a un compañero, a un nene O a una niñita que no tiene juguetito Cuando nosotros tenemos de más Cuando nosotros nos sobran, queridos niños Tenemos que ser capaces de ser sobrios Por eso estábamos diciendo Vivir con sobriedad ¿Cuál es nuestro tema de hoy, queridos niños? Vivir con sobriedad Y eso significa el vivir con sobriedad Esa es la característica importante Ser capaces de compartir, dar Aquel niño, aquella persona que no tiene algo Y que nosotros tenemos excesivamente muchos ¿Cuál es la otra característica, querida Ema De esta sobriedad? Evitando la envidia por lo que no tenemos Muy bien Evitar la envidia por aquello que nosotros no tenemos Muchas veces nosotros miramos y vemos esa compañerita O aquel amiguito Que tiene cosas que nosotros no tenemos Y entonces ya comenzamos a ser envidiosos Ya queremos también como ese Y vamos y le exigimos a mamá Y vamos y le pedimos a papá No, hay que ser sobrios Hay que alegrarse con lo que tienen los compañeritos Hay que jugar con los compañeritos Hay que compartir, hay que ser generosos Imagínense, queridos niños Si cada uno de nosotros es generoso de compartir De jugar, de darle al otro Entonces no va a haber nunca pelea Ni vamos a estar siendo envidiosos Queriendo lo que el otro tiene ¿Por qué? Y porque estamos compartiendo Porque de cierta forma también nosotros Tenemos eso que nuestros compañeritos tienen Muy bien, queridos niños Yo les pido que tengan ahí siempre su cuadernito Y algo para escribir Porque es importante que sepamos lo que significa ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Vivir con sobriedad Entonces vamos a repetir todos juntos ¿Cuál es el tema de hoy? Vivir con sobriedad Y entonces estamos aprendiendo a ser sobrios A vivir solamente con lo necesario No con aquello que nos sobra Y que al final ni nosotros sabemos qué hacer Con tantas cosas que tenemos Volvemos enseguida, queridos niños Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien Aprendiendo con Jesús Y estamos hablando De este tema ¿Cuál es nuestro tema Del día de hoy? El tema de hoy Es vivir con sobriedad Vivir con sobriedad Queridos niños Y hay algunas cosas Querida Emma Que es de todo el mundo ¿Verdad? Que es No es simplemente Una cuestión particular ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que tenemos Que respetar Además de las cosas Particulares? Querida Emma Tenemos que respetar Por ejemplo El material escolar El mobiliario urbano Y el medio ambiente Muy bien Todo lo que Nosotros tenemos En común Queridos niños Tenemos que ser Respetuosos Por ejemplo Si yo voy a un parque Queridos niños Eso justamente Te está diciendo aquí El mobiliario urbano Entonces yo tengo Que respetar Ese banco Que está en la plaza Tengo que respetar El tobogán Que está en la plaza Tengo que respetar El basurero Que está en la calle Tengo que respetar Las plantitas Que están En la calle Y se están Plantando Para que después Nos puedan servir Como sombra Y así muchas cosas Queridos niños Respetar siempre Las cosas De la comunidad Hay tantas cosas Lindas que tenemos Y algunas veces Algunos niños Se vuelven Patoteros Queridos niños ¿Por qué? Y porque destruyen Todo No Nosotros Tenemos que vivir Con sobriedad Significa con el respeto De todas las cosas Que encontramos Y que nos sirven A todos A toda la comunidad Y bueno Muy bien También vamos A preguntarle Un poquitito Aquí a Milagros ¿Cómo es que una persona Es mucho más feliz Querida Milagros? Una persona Es feliz Cuando no pone Su esperanza En cosas del mundo Muy bien Cuando una persona No pone Entonces queridos niños Toda su esperanza En las cosas De la tierra En las cosas Del mundo Simplemente ¿Verdad? Sino que Procura poner Su esperanza Verdaderamente En las cosas Más importantes Y por eso Somos sobrios Sobriedad Significa mirar ¿Qué es lo que Verdaderamente necesitamos? ¿Qué es lo que Verdaderamente Nosotros Necesitamos Para vivir Para trabajar Para estudiar Y no ser Superfluo No tener Miles de cosas Queridos niños Sabiendo que Hay otras personas Que también No tienen Nada Muy bien Vamos concluyendo Hoy nuestro programa Vamos a preguntarle Entonces Aquí a Emma ¿Qué aprendiste Hoy en nuestra Catequesis? Yo aprendí Que para vivir En sobriedad Tenemos que evitar Gastos exagerados O innecesarios Exactamente Los gastos Exagerados O innecesarios Ser sobrio Significa eso Y vos milagros ¿Qué aprendiste Hoy en nuestra Catequesis? Yo aprendí Que Jesús Quiso que sus discípulos Lleven un estilo De vida Sobrio Como Él Muy bien Que todos sus discípulos Es decir Nosotros Queridos niños Llevemos un estilo De vida sobrio Tenemos que ser sobrios No tenemos que ser exagerados Muy bien queridos niños Vamos concluyendo Y vamos a hacer una oración Y le vamos a pedir Con el Padre Nuestro Con esa oración Que Jesús nos enseñó Que aprendamos también Nosotros A ser sobrios Y vamos a decir juntos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Y así queridos niños Nos despedimos Por el día de hoy Que Jesús Les bendiga En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Música 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 Música